Tenía que hacer una entradilla así andando Para que vierais el jersey, vale, espero que haya quedado Espero que haya quedado Lo menos natural posible Pues ya ha terminado la temporada 2020 de Fórmula 1, mira que ha sido Una temporada locada y ha tenido que acabar De la forma más aburrida posible, o sea De las más aburridas que recuerdo Este año y en bastante tiempo esta carrera Pero eh, no pasa nada Esto ha sido un detalle de la Fórmula 1 Para que lo echemos menos de menos Pero lo siento querida Fórmula 1, conmigo no ha funcionado Yo estoy taradísimo de la cabeza Y yo ya echo de menos esto, incluso con carreras así Porque tengo que reconocer Que a pesar de haber sido un gran premio muy aburrido Porque ha sido muy aburrido, luego hablaremos Pero es como la victoria de Verstappen Más aburrida de la historia, o sea hasta ahora Las victorias de Verstappen Eran sinónimo de carrera espectacular O al menos muy divertida Esta no, vale, esta ha sido la más aburrida de su carrera deportiva Oye, y se ha ganado el derecho eh A ganar también carreras aburridas, pero lo que decía A pesar de haber sido una carrera aburrida Yo creo que me lo he pasado bien, no sé si es porque todo el rato Estaba pensando en las despedidas Le estaba añadiendo yo un factor emocional que no existía en la carrera Pero dentro de lo que cabe me lo he pasado bastante bien Y además hay que decir una cosa Abu Dhabi es muy aburrido, sí eh, lo podríamos llamar aburridavi No sé, algún juego de palabras se me ocurrirá De aquí a que publique el vídeo, pero Eh, a pesar de ser un circuito aburrido Es verdad, no termina de dar buenas carreras O sea, en Abu Dhabi las carreras no son aburridas O me enfadan, como 2010, no hay punto medio Hay que decir que los planos son muy bonitos O sea, los planos, el ver los coches pasar por aquí Las fotos que salen de este gran premio Son muy chulas, vale, y además este fin de semana Hemos tenido al R25 de Alonso dando vueltas Y a mí eso ya me vale, o sea, yo con eso Yo ya no necesitaba carrera, por mí A mí la carrera acabó ahí con las vueltas de Alonso Prácticamente podíamos haber puesto ahí el cierre Y todos tan contentos, eh Pero esta sección son los apuntes de Abu Dhabi Son los apuntes, si hay que hablar de la carrera Aunque no queráis, sé que no queréis, sé que no queréis hablar de la carrera Pero lo siento, el vídeo va de eso, ya habrá más Ya habrá más vídeos, que el canal no para, eh O sea, no penséis que ahora que acaba la temporada Voy a parar yo, que va, se vienen los equipos En 10 minutos, eh, las recepciones De la temporada, las revelaciones de la temporada Vamos a echar un ojo a las predicciones Que hemos hecho todo el año, durante todo el año Y nos vamos a echar unas jajotas que vais a Alucinar, en fin, se viene contenido O sea, no preocuparse, ya habéis visto que musculatura Tengo, como me he levantado de la silla, es increíble Eh, no os preocuparse, no caigáis En preocupación alguna, porque se viene contenido Aquí todavía, pero, pero ya sí que sí Vamos a hablar de esta carrera Vamos a destacar cositas, por ejemplo Racing Point ha perdido El tercer puesto de campeonato de constructores De la forma más Racing Point posible Que es con otro fallo de fiabilidad Las últimas estadísticas de pereza en carrera Son una locura, tenemos Un segundo puesto, un abandono, un primer puesto Y un abandono, así es muy difícil O sea, la fiabilidad Así es muy complicada de mantener Y por esto han perdido El tercer puesto de campeonato de constructores Que le venía tan bien A Racing Point, bueno, por esto y por Las piezas ilegales del coche con las que les quitaron 15 puntos a mitad de temporada Eso también ha tenido bastante que ver Checo Pérez, que salía último Bueno, penúltimo, perdón Salía detrás Magnussen Por este cambio de motor Porque querían un motor fiable Con el que acabar la carrera Pues, pues tampoco Ha abandonado Ha provocado el único safety car de la carrera En la vuelta 11 Y si había algo de Salsa estratégica Algo que nos pudiera dar un poquito de emoción A nivel estratégico Pues tampoco, vale Se lo ha cargado Porque en ese momento Todos los que no habían parado Bueno, que era prácticamente nadie Pusieron ya neumáticos duros Y nada Excepto los Excepto los Ferrari Ricciardo, creo recordar Todos pararon Y digamos que la variedad estratégica Pues ya ahí Se acabó, vale No tuvimos nada de De emoción En el aspecto de posiciones Así que, bueno Creo que no va a ser la forma Esta Checo Pérez En la que se vaya de la Fórmula 1 No puede ser Debería ser ilegal Así que el año que viene Espero que lo veamos con Red Bull No quiero decir esto, vale Pero hay muchos rumores ahora De que sí está más cerca de Red Bull No sé Cada dos o tres días Sale una cosa distinta Yo quiero que lo confirmen ya Yo siento que Yo lo que puedo opinar sobre esto Es que las últimas palabras Que le ha dedicado Verstappen a Albon Las que le dedicó Antes de esta carrera Concretamente A su compañero Fueron Tengo detrás mía A los Mercedes Y luego después un McLaren Voy a competir solo Lo cual Pues de repente Es una puñalada Aquí en el hombro derecho De Alex Albon Que yo no sé cómo ha podido Mantener la compostura Para acabar cuarto Luego hablaremos de él Por lo demás Fittipaldi Bueno, pues otra carrera más en Haas Acabando la carrera Cumpliendo su papel Magnus en un desastre Como Haas En general Haas ha sido un desastre Ya está Estaban deseando que acabar la temporada Poco más que decir Igual de los Williams De los Alfa Romeo Especialmente Giovinazzi Que no ha tenido su carrera Y mira que ayer no lo hizo nada mal Fin también Del sufrimiento para Ferrari Por fin Ya está Vettel Que lo mejor que ha hecho Y lo más bonito Ha sido la despedida Que le ha dedicado a Ferrari Con una cancioncita Que si me acuerdo Os dejaré en descripción Y estoy deseando que salgan sus títulos en inglés Para entender algo de lo que ha dicho Pero Ha sido un detalle precioso Llevaba como una Como un papelito Con la letra apuntada O sea es un detallista O sea Vettel Se va de Ferrari Le echan de Ferrari Pero se va un hooligan O sea Entró a Ferrari un hooligan De Ferrari un tifosi Y se va un tifosi por dos Es increíble Que con como le han tratado Esta última temporada Se vaya con tanto cariño De la escudería O sea El por su parte Porque por parte de la escudería Al menos de cara al público No se ha visto tanto Pero el al equipo Creo que lo ha dado todo Incluso en su peor momento Lo ha dado todo Ha tenido muchos fallos Por supuesto Ya hablaremos un día Más tranquilamente De lo que ha sido Sebastián Vettel En Ferrari Pero es muy bonito Ver como Alguien quiere tanto Un equipo Es precioso Es emotivo Y os recomiendo mucho el vídeo Lo dejaré en descripción Ya digo Imagino que a lo mejor Cuando publique esto Ya estará subtitulado El inglés Se entenderá mejor Yo solamente lo he visto Cantando en italiano Y he entendido la mitad De cosas Y yo me he interpretado Y yo he sacado Una interpretación De lo que ha dicho Pero seguramente es mentira Porque no soy italiano Leclerc Una estrategia extraña De Ferrari Pero para ser justos Cuando el coche Es tan malo No hay estrategias buenas O sea quiero decir Cuando se han quedado Los dos Ferrari Y Riquiardo en pista Cuando todo el mundo Ha parado en el Virtual Safety Car Y luego en el Safety Car Si Riquiardo no ha parado Y al final ha conseguido Acabar séptimo Y es un buen resultado Pero claro Es que Riquiardo tiene un Renault Que es bastante mejor coche Que el Ferrari En Ferrari han decidido Quedarse en pista Vettel con duros Y Leclerc con medios En el caso de Leclerc con medios Si insisto Creo que es un error Y creo que si hubieran parado A lo mejor hubieran conseguido Un mejor resultado Pero es que el coche Es tan malo Es que el coche Es tan malo Que da un poco igual Las estrategias En estos casos Vale Ha habido otras temporadas En las que hemos criticado Muchísimo las estrategias De Ferrari El año pasado El anterior Pero es que este año Y en esta carrera A mi me da esta pereza Criticar la estrategia Porque creo que es que Cualquier cosa que hagas Con ese coche No ibas a conseguir Meterlo en puntos Si no fallaban los de delante Y es que no ha fallado O sea todos los coches Que han quedado por delante De Ferrari Excepto quizás Raikkonen Que se ha defendido De Leclerc genial En las últimas vueltas Son más competitivos Que el Ferrari actualmente Todos Entonces Que podías hacer Me apetece comentar también La undécima Posición de Kiviat En la que probablemente Haya sido su última carrera En la Fórmula 1 En una buena clasificación Un buen final de temporada Del piloto ruso Pero que no ha podido Culminarlo con unos puntitos Que pues bueno Evidentemente mal No lo hubieran venido No para quedarse en Fórmula 1 Sino por sabor personal Suyo De final de carrera Tiene mala pinta El futuro del ruso En la Fórmula 1 Me da pena Creo que ha acabado Muy bien la temporada Pero creo que ya Red Bull Tenía tomada la decisión De prescindir de Kiviat Incluso al empezar Estaban deseando Que hubiera algún piloto En categorías inferiores Con el nivel De poder estar Al menos en Alfa Tauri Y creo que lo han encontrado En Yuki Sunoda Así que me parecería Muy extraño Que no estuviera el japonés El año que viene Acompañando a Pierre Gasly Por lo demás Siguiendo con el tema De Racing Point Hablábamos antes Del abandono de Checo Pérez Que es el que provocaba La pérdida A tercera posición De Racing Point Y es porque Stroll No puede No tiene el talento Para tirar El del equipo Stroll puede ser Un buen segundo piloto Siempre y no Y no en el sentido De segundo piloto Que solo favorece al primero Sino en el sentido De que si Racing Point Como en algunas carreras De este año Se encuentra bien En unas carreras fáciles Y tal Te puede acabar En una posición muy buena Pero no le puedes pedir A Stroll Porque no lo da Adelantar a 3-4 pilotos Y conseguir los puntos Que te conseguiría Checo Pérez Checo Pérez Antes de abandonar Lleva remontando Desde la última posición Y Lance Stroll En una carrera En la que tenía que haber quedado Pues ahí un poquito Con los McLaren Con el Renault y tal Ha acabado el décimo adelantado En la última vuelta Por Esteban Ocon Es que ni aunque A Carlos Sainz Le hubiera caído esta sanción Que no sé si en este momento Se sigue investigando Pero le puede caer Una sanción de 5 segundos Que le daría igual Porque no perdería posición Con Ricciardo Ni aún así Ha estado Stroll Cerca de poder levantarle La posición Y luchar por esa Tercera plaza Del equipo Racing Point Y de hecho se ha visto En el propio box de Racing Point Cuando Checo Pérez Ha abandonado Se han llevado todas las manos A la cabeza Porque sabían Que aunque Checo Salía el décimo noveno Era la gran opción De Racing Point Para mantener Esa tercera plaza Antes de la carrera Le sacaban 10 puntos A McLaren Y hoy aquí McLaren Ha acabado con Norris quinto Y Sainz sexto Y se lo han llevado Pero claro Si Checo Pérez Hubiera estado detrás Es que estoy seguro Que a lo mejor Quinto o sexto no Pero séptimo Hubiera sido muy raro No ver al menos al mexicano Y a lo mejor Stroll un poquito Por detrás Entonces Aquí Racing Point Se dio cuenta De que perdió la oportunidad De mantener Este tercer puesto Y a Stroll No le puedes pedir O sea sí Deberíamos pedirle Que hubiera luchado Por esa posición Por supuesto Pero ellos mismos saben Que no Que no es Checo Pérez Transstroll Y ya está Y insisto Y no es mal piloto No hay malos pilotos En Fórmula 1 Pero es que La diferencia de talento Entre Checo Y Stroll Es tan grande Que en momentos como estos Es donde te das cuenta Y ojo Que Stroll es un piloto Que te puede gestionar Perfectamente una posición alta Si de repente Si de repente se encuentra en ella A falta de pocas vueltas Para el final Lo hemos visto El podio que consiguió hace nada ¿Vale? O sea no No hay que irnos muy atrás Pero necesita eso Una carrera un poquito extraña Que de repente Él se encuentra en una posición muy buena Y ahí sí que Stroll Te la va a saber defender Porque no lo hace mal del todo Pero si le pides remontar Si le pides adelantar coches Si le pides hacer Lo que hizo Checo Pérez Por ejemplo En la propia carrera de De Shakir No lo tiene No tiene esa habilidad De pilotaje Que sí tiene el mexicano Y ya está Y oye Y no es un mal piloto Y creo que este año incluso No ha rendido tan por debajo Del coche como me esperaba Pero hay que decirlo todo No es Checo Pérez Y sin embargo Ha llegado su fufufu Ha llegado Lorenz Stroll Que por lo que sea Se lleva muy bien Con Lance Stroll Yo esta relación Va a haber que investigarla un día Ante los comisarios Ha llegado y ha dicho Pues yo creo que el que vale Para el año que viene Es Lance Stroll Pues no sabemos por qué Yo me gustaría saber Que alguien me explique por favor Que alguien me explique por favor Que relación hay Entre Lance Stroll Y Lorenz Stroll Porque yo no lo entiendo No lo entiendo Es que sé Es que parece que hay Un cierto favoritismo Hacia el piloto canadiense No me gusta esta sensación Más repasito rápido De posiciones Noveno Ducón Que ha adelantado ahí Al final a Lance Stroll Se nota con confianza Esteban Ducón A pesar de haber vuelto A quedar por detrás de Ricciardo Se nota con confianza Después de la carrera De Shakir Octavo Gasly Culminando un temporada Del piloto francés Ya os hago un spoiler En las revelaciones De la temporada Va a estar Pierre Gasly Y muy arriba Daniel Ricciardo Pues acabando la temporada Lo mejor posible Con un Renault Que aunque a este circuito Le venía muy bien Se supone Porque es mucha recta Y el Renault Es un coche muy rápido Pues no ha terminado De poder Con el buen trabajo En equipo Que suelen realizar Siempre Sainz Y Norris Para McLaren Se separa la pareja Más carismática Podríamos decir De este último par de años ¿No? Una pareja que ha sido Entrañable de ver Os recomiendo ver vídeos Del canal de McLaren Yo no he visto muchos O sea no os voy a mentir No he visto muchos Pero he visto el último Por ejemplo Que tienen con los muñequitos De trapo Con los Muppets Estos no sé Movidas inglesas En España Esto era el barrio Sésamo Pero yo tampoco lo veía mucho Norris y Sainz Una pareja entrañable Dentro y fuera de la pista De las mejores parejas Y lo discutíamos Esta mañana en Twitch Que estamos haciendo Un directo de previa Que ha habido En la Fórmula 1 A nivel De que no estuviera claro Quién era el 1 Quién era el 2 Y no haya habido problemas Entre ellos ¿Vale? O sea no No como esta relación Que hay entre Hamilton y Bottas Que es ideal Porque no hay problemas Entre ellos Pero porque uno tiene Muy claramente El puesto número 1 Y el otro tiene muy claramente El puesto número 2 En el caso de Sainz y Norris Han estado dos años En los que Bueno sí quizás Sainz Siempre ha estado un poquito Por delante ¿No? ¿Vale? Por la experiencia y tal Pero nunca ha estado claro Un 1 y un 2 Desde luego Nunca ha habido esa jerarquía Y sin embargo ha funcionado Espectacular Como bloque Espectacular No sé No sé Voy a hacer mucho de menos A esta pareja Pero luego pienso En que Sainz se va Al equipo Ferrari Y la verdad que Me apetece verlo A pesar de este descalabro De Ferrari Esta última carrera Creo que el año que viene No puede ser peor Para los italianos Y tengo muchas ganas De ver a Sainz ahí Es muy curiosa La trayectoria de Sainz Y no quiero tampoco Extenderme mucho En este tema Porque no es hablar De la carrera Pero hay que recordar Que Sainz entra En el año 2019 A McLaren Como un descarte De Renault Como un descarte De Renault Es sacado de Renault Para meter a Daniel Ricciardo Y se va Como piloto de Ferrari Y yo ¿Qué queréis que os diga? Cada día tengo más dudas De que Leclerc Le pueda superar fácilmente Creo que le puede superar Por supuesto Y creo que Leclerc Es mejor piloto Que Carlos Sainz Pero el estado De forma actual De Carlos Sainz No tiene que envidiar Nada a ninguno De ningún piloto De la parrilla El estado de forma actual Una cosa es el talento total Como piloto Que lo podemos discutir Más o menos Pero el estado de forma actual De Carlos Sainz A mí me hace dudar De que no pueda De que no pueda darle algún susto A Leclerc ¿Vale? O sea Veremos que pasa El año que viene Veremos que pasa Veremos como está Ferrari Eso es lo más importante Pero como ha acabado Carlos Sainz Su etapa en McLaren De a como la empezó No en la primera carrera Que ya lo hizo bien Sino a como llegó a McLaren Es increíble La evolución del piloto madrileño Y yo estoy muy ilusionado Para 2021 con Ferrari Y ahora sí Vamos a hablar De los cuatro primeros Porque hay Dos Red Bull Y dos Mercedes Y vamos a Uno de mis temas favoritos En los apuntes Que me gusta a mí Que me gusta a mí En unos apuntes Hablaros un poquito De Alexander Albon Tengo que decir una cosa De Alexander Albon Y creo que lo dije En la última carrera Pero en esta me repito otra vez No pasa nada Porque me repito un poquito Alguna vez Me lo perdonáis ¿No? Espero que sí Alex Albon hoy Ha hecho No sé si la mejor No me atrevería a decir la mejor Pero una de las mejores carreras Desde que está en Red Bull Tú dirías Bueno Pero Alfonso Ha quedado a 20 segundos De su compañero de equipo Que ha ganado Sí Y de hecho A otro piloto Hoy deberíamos haberle exigido Que quedara segundo Detrás de Max Verstappen Porque hoy Red Bull Era el coche más rápido De la parrilla Al menos el de Verstappen ¿Vale? Y cuando un Red Bull Es el más rápido El otro debería serlo Al menos Pues un poquito cerca No debería quedar cuarto Pero Partiendo de la base De que no hemos visto eso Desde hace dos años Desde Ricciardo No hemos visto un piloto En Red Bull Que le saque tanto rendimiento Al coche como Verstappen Partiendo de esa base Esta es La mejor carrera de Albon De la temporada O una de las mejores Y es triste Que una de las mejores carreras De la temporada de Albon Una de las carreras más consistentes ¿No? Junto quizás aquí No le haya servido Ni para acabar en el podio Con un coche Que hoy tenía que estar Es que no en el podio Es que hoy tendría que haber sido Un doblete de Red Bull Y me parece Que Albon Ha empezado a ser consistente Demasiado tarde Si estos resultados A pesar de la distancia De segundo A pesar de la distancia De segundos Los hubiera conseguido Los hubiera conseguido Hace unas cuantas carreras Creo que Alex Albon Podría ser renovado Por el equipo Red Bull Pero creo que Esta estabilidad En pista Digamos Esta consistencia Ha llegado demasiado tarde Para el piloto tailandés Y más en una carrera Como hoy Donde se ha visto Que el Red Bull Podía haber hecho Perfectamente un doblete Y no ha podido ser Una carrera en la que Red Bull tenía ritmo Para hacer uno y dos Y tiene a un piloto primero Y al otro piloto cuarto Si había dudas Sobre si Red Bull Necesita a otro piloto Que acompañe a Verstappen Para cuando el Red Bull Esté mejor que el Mercedes Esta carrera Las ha despejado todas Y evidentemente Albon No da la talla Para competir Contra los Mercedes Cuando Red Bull En pocas ocasiones Pero en esta ocasión Lo ha estado Se encuentre Por encima de Mercedes En rendimiento No ha podido ser No ha podido hacerlo Se ha quedado al final Parece que Hamilton Ha levantado el pie Se ha quedado a un segundo y medio Pero en ningún momento Ha puesto en peligro El podio de los dos Mercedes Así que veremos Que decisión toma Red Bull Yo solamente espero Que la tome rápido Porque estoy muy cansadita Del tema Espero que la tome rápido Pero me extrañaría mucho Me extrañaría mucho Ver a Alex Albon El año que viene En el equipo de Red Bull Otra vez Y de hecho Creo que esta ha sido Su despedida de la Fórmula 1 Porque lo que si dijo Christian Horner Es que las opciones Con Alex Albon Es o Red Bull O un año en el banquillo Un año de tercer piloto No le ven Para AlphaTauri En AlphaTauri Quieren meter a Yuki Sonoda No lo dijo claramente Pero dijo que quieren meter A un piloto muy joven Y ahí hombre Albon no es que sea mayor Pero Yuki Sonoda Es mucho más joven Y ya sabéis La estrategia esta Que tiene Red Bull De intentar convencer a Honda Para comprarles el motor y tal Así que Creo que Alex Albon Va a estar un año De tercer piloto En general Para el entorno Red Bull Para Red Bull O para AlphaTauri Para donde haga falta Pero no va a estar De piloto titular El año que viene En la Fórmula 1 Y ahora si vamos Con el podio Que ha sido Al revés Ha sido el podio típico Pero al revés Hamilton tercero Yo no me voy a meter En temas delicados Porque es un tema delicadísimo Pero da la sensación De que Hamilton No estaba recuperado Al 100% O al menos El efecto Del Smash Virus Ultimate Ya sabéis que no se puede decir El nombre Para que no me desmoneticen El vídeo Le ha afectado algo Da la sensación De que no estaba Físicamente Al 100% Porque si no es extraño Que en ningún momento Haya podido Ni amenazar La posición De Valtteri Bottas Es extraño No es raro No digo que no haya pasado En la historia Pero es raro Es raro de ver Que Hamilton No haya podido Con Bottas Y que Albon Haya acabado Tan cerca de él No es nada habitual Así que aún así Tercer puesto Porque oye No deja de ser un Mercedes Y no deja de ser Luis Hamilton Pero sorprendente Segundo puesto de Bottas Que sinceramente Si podíamos haberle pedido Más agresividad Con Verstappen Por supuesto Pero ha hecho Lo que tenía que hacer Para conservar el segundo puesto Del campeonato del mundo Y ya está Lo ha conseguido Simplemente ya Unas carreras muy malas Valtteri Bottas Creo que esto le va a servir Para recuperar confianza En sí mismo Si es que puede Recuperar algo Después del final de temporada Y afrontar La La El año 2021 Con toda la ilusión De volver a ser segundo Porque ya paso Ni de creerme Que va a competir A Luis Hamilton Y por lo demás Max Verstappen En una carrera ideal De Max Verstappen En una carrera de Max Verstappen A lo Betel en 2013 ¿No? Con el Red Bull Por poner un ejemplo O a lo Hamilton En estas temporadas Sales primero No pierdes la posición Muy buena salida de Verstappen Hay que destacarlo Suele ser un punto flojo De Verstappen En las salidas No suele clavarlas Esta sí La ha clavado Lo ha hecho muy bien Se ha defendido de botas Que parece que le ha entrado un poquito Ha ido tirando Ha ido tirando Y ha habido un momento Cuando ha acabado la carrera Que tenía la vuelta rápida Y que parecía que iba Por el Grand Chelem Y por su primer Grand Chelem En este caso Ya sabéis que el Grand Chelem Es pole Vuelta rápida Y victoria Liderando todas las vueltas Pero Pero En la última vuelta De Ricciardo Se la ha quitado ¿No? Es como una pequeña venganza Por el año 2018 Se la ha quitado Y en la vuelta rápida Se ha llevado Ricciardo Y Verstappen Pues no ha podido hacer Este Grand Chelem Que ya ves tú Lo que le importará ¿No? Porque al final Lo importante es ganar La carrera Y estará pensando Que por qué no quedarán Otras tres o cuatro más ¿No? Ahora el pobre Verstappen Que parecía que En este gran premio Red Bull estaba por delante de Mercedes Aunque no olvidemos No olvidemos Que la gran razón Por la que hoy Red Bull estaba por delante de Mercedes Es porque los alemanes Han decidido poner el motor Digamos al mínimo ¿Vale? Al mínimo Para garantizar la fiabilidad Al máximo posible Y eso obviamente Pues les ha hecho perder potencia Y si no De ninguna manera Creo yo Que hubiéramos visto Ni la pole Ni la victoria de Verstappen Pero oye Que hay que estar ahí Que hay que estar ahí Igualmente Y que no sería la primera vez Que Mercedes Poniendo el modo ahorro Digamos Gana la carrera O sea En el año 2014 Se decía ¿Vale? Las malas lenguas Que corrían casi todas las carreras Con el modo test activado Y les sirvió para dominar O sea que No sería la primera vez Que incluso Mercedes Sin darle 100% Puede quedar por delante del resto ¿La fórmula no está rota? Sí Pero bueno Vamos a disfrutarla ¿Qué más da? Ya cambiará esto en 2022 Esperemos que Casi sea Así que por lo demás Insisto La carrera tiene pocos detalles Lo que os he comentado No hay mucho más De lo que hablar Lo importante son los detalles Del final ¿No? He visto por ejemplo Unas imágenes De Sainz De Norris De Zach Brown Y de Ricciardo Hablando al final de la carrera Pues imagino de Bueno Pues ya me vas a quitar el asiento Otra vez Jaja Daniel Porque es curioso ¿No? Ricciardo le ha ido quitando asientos Aunque en este caso no es así A Carlos Sainz En la fórmula 1 En los últimos años ¿No? Primero a Renault Luego a McLaren Hablando de la relación Entre estos dos pilotos Que ha sido muy entrañable En serio Os recomiendo mucho ver El vídeo especialmente De los Mappets Este de McLaren Os recomiendo ver lo de Vettel Haciéndole la canción a Ferrari Que yo me emociono un poquito Y eso que no lo he entendido Cuando entienda algo Igual lloro Espero estar solo Y nada más Y que Yo me lo he pasado muy bien Esta temporada ¿Vale? Esta carrera es verdad Que ha sido floja No la aprobaría La dejaría en un 4 De nota Tampoco me ha parecido El mayor desastre de la historia Pero claro Veníamos de unas carreras Tan espectaculares Que esta se nos ha hecho Un poquito Un poquito Un poquito dura Pero un 4 Yo le daría un 4 de nota En general la temporada ¿No? Le daría bastante más nota Yo creo que la temporada Si vamos contando Carrera a carrera No ha bajado del 8 No ha bajado del 8 Ha habido carreras muy muy buenas El problema ha sido Evidentemente La falta de emoción Por el Mundial Que es la que lo hubiera llevado Al 9 o al 10 Pero la temporada Si la contamos Por carreras individuales Ha estado muy 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 bien De las mejores carreras De la área híbrida Se han vivido En esta temporada 2020 Hay que darle las gracias A la Fórmula 1 A los equipos Por ponerse de acuerdo En los presupuestos De riesgo Para estas Para estas carreras En esos presupuestos express Que se hicieron Para salvaguardar La competición Para que tuviéramos carreras Este año Agradecer a todo el mundo Porque a pesar Del ridículo de Australia A pesar del ridículo Que tuvimos en Australia De los equipos Presentándose allí La Fórmula 1 Presentándose allí Como si no acabara de estallar Una pandemia mundial Que es que fue justo Esa semana Se estaba suspendiendo Todas las competiciones Menos la Fórmula 1 Que llegó y dijo Nosotros corremos O sea Menos ellos Se dieron cuenta tarde Se dieron cuenta Luego lo han gestionado muy bien Con las burbujas Ha habido casos De COVID En algunos pilotos En algunos miembros de equipo Pero dentro de qué cabe Se ha podido gestionar De la mejor manera posible Y nos han dado una temporada Hasta incluso normal Evidentemente sin aficionados Sin mucha emoción En los podios Porque siempre estaban Los pilotos con su mascarilla Intentando salvaguardar Las distancias Dentro de lo posible Ha habido detalles Que te sacaban un poco De la experiencia De una temporada normal Pero sinceramente Creo que era imposible Hacer una temporada Más normal que esta Así que enhorabuena A la Fórmula 1 A la FIA A la FOMA A los promotores De cada gran premio A los comisarios Que le salvaron la vida A Román Grosjan En Bahrein Evidentemente A un montón de A todo el personal De la Fórmula 1 A todo el que trabaja En la Fórmula 1 Enhorabuena Porque Nos habéis hecho ver Lo de Grosjan En Bahrein No tenía nada que ver Lo de los comisarios No, pero bueno En general También es algo muy destacable En general Nos habéis hecho disfrutar De una temporada Que yo Sinceramente En mayo Daba por perdida Yo Hay vídeos míos En mayo Antes de empezar la temporada En los que me temía Que no fuéramos a tener temporada Y que a ver si volvía En general La Fórmula 1 Y haber visto al final Todas estas carreras Con la mayor normalidad posible Insisto Sin público Todo lo que tú quieras Pero con la mayor normalidad posible Algunas han tenido público Incluso A mí me Me ha puesto muy contento Y me ha hecho Ver Que la Fórmula 1 Es más fuerte Como institución De lo que quizá pensaba Pensaba que Esto podría ser Casi el final De la De la competición Y sin embargo Parece que ha servido Para unir a los equipos En reducir el presupuesto En entender Que la competición Está por encima Del interés Privado de cada marca Que por muy Por mucho interés Que tengas tú En unos presupuestos Más altos Más bajos Y tal De nada sirven Si no hay competición En la que En la que aplicarlo Y creo que en general Hay que estar muy agradecidos A todo el personal Por haber podido sacar Esta temporada Esta temporada adelante Nada más No me quiero extender No habrán sido unos apuntes Muy largos Imagino O no debería No lo sé Ya sabéis como soy Pero me lo he pasado Muy bien Y he disfrutado mucho La Fórmula este año He disfrutado mucho con vosotros Pero no quiero Péterme en ese lío ahora Porque habrá un vídeo A final de temporada Seguramente en mi canal principal No aquí Vale Hablando del año A nivel personal mío A nivel personal mío Tanto de cómo he gestionado Este canal Cómo he gestionado Twitch El resto de redes sociales Y tal Gracias a todos Gracias a la Fórmula 1 Por existir Gracias a vosotros Por seguirme Eso sí que lo dejo Ya de anticipo Porque no tendría sentido Hacer estos vídeos Y dar estas opiniones Si no me diera nadie Sería un poco triste Para eso me haría yo Un vídeo Pero una cámara antigua De las que no tienen conexión A internet Y me lo vería Yo diría Uy Qué razón tengo Qué listo soy Os recuerdo Que me podéis seguir Por redes sociales Por Twitter Por Instagram Por Twitch Que va a seguir Habiendo contenido En Twitch Seguramente reaccionaremos A predicciones Y luego las cortaré Y las subiré aquí Y ya digo Que se vienen Los equipos en 10 minutos Un vídeo de cada equipo En 10 minutos Resumiendo su temporada Las decepciones Las alegrías Es decir Igual el año Se me queda corto Vale Veremos si me da tiempo A todo lo que quiero hacer En 15 días Seguramente no Y algo tenga que quedar Para 2021 ¡Gracias!